¡Viva! Y que sus ojos tenían mucho que contar Que ella drogaba entre su llanto con pudor Que le ayudara porque alguien la encubó Y no sabía cómo hacer para ese hechizo deshacer Y de ese enrubo poderse escapar Que decía que ya hacía mucho tiempo Que solo el llanto la acompañaba Que desde entonces solo callaba, callaba, callaba Y silencionaba lo que le preocupaba Sobre todo la vida de su niña El destino de Ara, de Ar, puñalada al cruzar Cada esquina de octubre Que aunque enviude y te muera de color Si pasa el tiempo, tienes derecho Tienes derecho a rehacer tu vida y a seguir amando Y si al tiempo, despecho, se pone en tu camino apartador Que de tu vida llevas el pibón Retira la tirita en mujer pa' que vuelva la tierra el corazón Cambia de casa, chiquilla Aléjate de ogro que a ti nadie te humilla Convierte en bello sueño toda tu pesadilla Y sigue con tu niña hacia adelante De conmigo, de rivalita y amuleto Pa' darle estos consejos Mujer valiente, siente el apoyo Siente el apoyo El apoyo de tu pueblo Mujer valiente, siente el apoyo